Trucos para cuidar las nochebuenas y que duren. Llegó la temporada navideña y con ella las hermosas nochebuenas. De ti dependerá que te duren antes y después de Navidad, así que toma nota. Dale mucha luz, pero no solar. Intenta ponerla cerca de una ventana sin que le dé el sol directo, pues puede perjudicarla. La iluminación de las lámparas le ayuda mucho para su conservación. Pero jamás la dejes en la sombra. Ya que podría marchitarse muy rápido. Riegala con poca agua. Esta plantita no requiere grandes cantidades de riego, por lo que puedes regarla cada tres días para que se mantenga hidratada, más no inundada. Puedes colocar un plato no muy hondo con agua debajo de la maceta y cambiarlo cada tercer día para que absorba el líquido poco a poco. Si se seca, sácala con cuidado de la maceta y poda dos terceras partes de sus tallos, intentando dejar un nudo en cada uno, para que, al volver a ponerla en el recipiente, apliques un producto que ayude a cicatrizar. Deja que el espíritu navideño inunde tu hogar con una linda noche buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!